Bienvenidos a este ejercicio que está acá, interesantísimo de verdad, donde vamos a estar practicando muchas más cosas de integrales, así que te invito a que pauses el video como siempre, lo intentes resolver por ti mismo o por ti misma, y ahorita lo vamos a compartir y lo vamos a comparar. De hecho, te hago una sugerencia, inténtalo por fracciones parciales a ver qué tienes, a ver qué te da. Nos vemos en un momentito. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos con el ejercicio que tenemos acá, entonces vamos a resolver nuestra vella integral, que es esta que está aquí. Todo lo demás era como información previa. Si tú hiciste, por así decirlo, en este ejercicio, si tú hiciste técnicamente lo que serían fracciones parciales, se podría, porque al final tú tienes ahí una expresión cuadrática que no puedes factorizar, pero está al cuadrado, es repetida. Entonces tú puedes separar esto en una suma de dos fracciones, pero los coeficientes que te van quedando al final se van a anular, tres de ellos, y te sobrevive un término independiente que va a ser igual a uno. Entonces en el fondo es uno sobre, te queda lo mismo. Entonces todo lo de fracciones parciales es perder el tiempo. Aquí la invitación que te hago es la siguiente. Mira que tú tienes en el denominador x al cuadrado más 4. Eso no se puede factorizar. Ya por ahí te da un indicio. Y ya en ejercicios anteriores vimos que tiene que ver de cierta manera con Pitágoras. Si tú tienes x elevado al cuadrado más 4, mira que eso es x al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, esto lo puedes pensar con Pitágoras y esto está relacionado de cierta manera con un triángulo rectángulo que sus catetos miden x y miden 2. Si eso es así, para este ángulo teta, por ejemplo, para ese ángulo teta, tú podrías decir que si esos son los catetos, ¿la hipotenusa quién es? La hipotenusa pues es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. ¿Sí o no? Más 2 al cuadrado, que en ese caso sería x al cuadrado más 4. Porque al final la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, para nosotros aquí, si sabemos que x lo podemos representar con una de las funciones trigonométricas, le vamos a poder hacer un cambio de variable. Entonces, el indicio es este. Entonces, nos vamos a quedar con el triangulito y vamos a ver lo siguiente. Tú puedes decir que la tangente, atención a esto, la tangente de teta, la tangente de teta, técnicamente es el cateto opuesto que es x entre 2. Entonces, ya nos está dando un cambio de variable donde x, básicamente, es dos veces la tangente de teta. Y no es por unción divina del Espíritu Santo, sino que tiene que ver técnicamente con toda la información que estamos teniendo aquí. Entonces, en ese caso, en nuestro ejercicio, que lo vamos a resaltar aquí, lo que estamos utilizando para el cambio de variable, en nuestro ejercicio vamos a poder también representar quién sería el seno, quién sería el coseno, que de hecho lo podemos dejar aquí un momentico para ti. Mira, voy a ponerlo más pequeño. Y el seno, por ejemplo, el seno de teta es el cateto opuesto, que es x sobre la hipotenusa, que la hipotenusa ya la conoces, ¿verdad? Que es esta raíz cuadrada que está aquí. Vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí, y ahí tendríamos el seno de teta. Por si acaso lo llegamos a necesitar más adelante, mira que el coseno de teta también lo necesitas, lo tienes, que es el cateto adyacente que es 2, sobre nuestra hipotenusa, que es esa misma expresión. Entonces, en ese caso, dependiendo de la situación que se pueda llegar a presentar, pues tenemos ahí una carta bajo la manga. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. De uso, ¿no? Pero nuestro cambio de variable glorioso, nuestro cambio de variable es que x es igual a dos veces la tangente de teta. Y si eso es así, si quisiéramos despejar quién rayos es teta, ¿ok? Vamos a escribirlo aquí. Teta, mira que para nosotros teta sería la arcotangente, ¿ok? La arcotangente de x entre 2. Ese sería teta. ¿Por qué? Porque si la tangente de teta es x entre 2, teta es sacar arcotangente de ambos lados y quedaría esto. Entonces, por si acaso, mira todo lo que te dejé ahí a la mano, que es trigonometría al final. Si mis catetos fuesen estos, ¿qué cosas podríamos nosotros implementar? Entonces, por así decirlo, es una ayuda para nosotros y es muy, muy práctico, es muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces, mira lo siguiente. ¿Qué va a pasar sí o sí con nuestra integral? Ya sabemos que el cambio variable que vamos a implementar, el cambio variable tiene que ver con que x es igual a 2 veces la tangente de teta. Si eso es así, podemos derivarlo. Entonces, para nosotros diríamos, mira, pero si yo derivo de x, si yo derivo de un lado, vamos a tener del otro lado, 2 veces la secante cuadrado, ¿ok? Si eso es así, vamos a escribirla acá arribita. Si x es 2 veces la tangente de teta, de x, cuando derivamos, del otro lado tendríamos 2 veces la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de teta, de teta. ¿Sí o no? Estamos derivando en función de un lado de x y el otro de teta. Y podríamos entonces sustituir. ¿Cómo nos queda el cambio de variable? Vamos a irnos para acá abajito. ¿Ok? Con nuestro cambio de variable, nuestra integral acá. Y nos vamos a traer esta expresión, porque es la que mayormente vamos a estar utilizando. Entonces, aquí, nuestra integral quedaría de la siguiente manera. ¿La integral de quién? Mira, en el numerador quedaría un 1, normalito igual, pero en el denominador, mira que tienes x elevado al cuadrado. Como es x elevado al cuadrado, entonces sería 2 veces la tangente de teta al cuadrado, que pilas con esto, que es 4 veces la tangente al cuadrado. 4 veces la tangente al cuadrado de teta más 4, todo esto al cuadrado, arriba quedaría un 1 y colocaríamos dx. ¿Pero quién es dx? dx es 2 veces la secante al cuadrado de teta, de teta. Entonces, yo voy a hacer algo aquí a propósito. Esto es 2 veces la secante al cuadrado de teta y vamos a escribir el de teta ahí arriba, no importa. Puede ser arriba o abajo. En la parte de abajo hay un 4 interesante que se puede sacar factor común. ¿Sí o no? Y mira que quedaría la tangente al cuadrado de teta más 1. O sea, 4 veces, mira esto, 4 veces la tangente al cuadrado de teta más 4 es lo mismo que un 4 que multiplica a la tangente al cuadrado de teta más 1. Pero tú aquí tienes que tener cuidado, porque en nuestro ejercicio, mira como son importantes cada una de las cosas que vayamos a implementar, en nuestro ejercicio, todo esto, todo esto está elevado al cuadrado. Quiere decir que todo esto debería quedar elevado al cuadrado. Por lo tanto, por potenciación, sería 4, ¿ok? Sería ese 4 al cuadrado, ¿ok? Un 4 elevado al cuadrado por la tangente de al cuadrado de teta más 1, también todo elevado al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado es 16, 16 que multiplica la tangente al cuadrado de teta más 1 elevado al cuadrado. Pilas ahí. Lo voy a sustituir. ¿Qué nos va quedando? ¿La integral de quién? En el numerador, tigre, en el numerador sería dos veces la secante al cuadrado de teta de teta y en el denominador sería 16 por esta cosa. Pero esto es la secante al cuadrado. Tangente al cuadrado de teta más 1, esto es la secante al cuadrado. Y si está elevado al cuadrado es secante a la 4. ¿Lo viste? Es decir que abajo puedo escribir que eso es 16 secante a la 4 de teta. ¿Lo viste? Entonces mira como lo escribo arriba, 16 secante a la 4, ¿ok? De teta. Y empecemos a simplificar cosas. 2 y el 16 se simplifican, pero mira que secante al cuadrado se fue con el 4 y abajo me quedaría secante al cuadrado. Pero te voy a decir una cosa. Pues secante al cuadrado en el denominador es como si tuviéramos un coseno al cuadrado. ¿Sí o no? Ah, para que tú veas cómo va todo engranándose de manera práctica de una forma muy fácil y muy rápida. Entonces ahí esto es como el uso de la parte trigonométrica. Vamos a reorganizar esto un poquitito para que el espacio nos quede mucho mejor distribuido. ¿Ok? Entonces para nosotros nuestra integral ¿Ok? Nuestra integral vamos a copiar aquí y voy a bajar para tener mucho más orden. Voy a colocarlo acá así y nuestra integral para que lo veas muy sencillo. Mira que 2 y 16 daría un octavo y el un octavo lo voy a sacar de la integral. ¿Ok? Quedaría un octavo que multiplica la integral de quién? La integral de 1 sobre la secante al cuadrado de teta de teta. Pero chamo, ven acá, ya, espérate un momentico. 1 sobre la secante al cuadrado, el inverso de la secante es el coseno y si está al cuadrado es coseno al cuadrado. Pues entonces no te vuelvas loco, esto es simplemente coseno al cuadrado de teta de teta. Hasta aquí espero que esté quedando hiper claro. De verdad, lo estoy haciendo con mucha calma y con mucha organización. Ya en ejercicios anteriores hemos visto que cuando el coseno o el seno está en el cuadrado lo mejor es trabajar la operación esta inversa del coseno del ángulo medio para quitarle ese cuadrado y que nos quede mucho más sencillo. Recuerda que hay una relación trigonométrica que ya en ejercicios anteriores lo hemos estado implementando que es la siguiente, que si yo tengo el coseno cuadrado de un ángulo al final esto sería un medio un medio que multiplica a uno más el coseno del ángulo doble por así decirlo. Entonces coseno al cuadrado sería un medio de uno más ese coseno de dos veces teta y es más fácil integrarlo de esa manera y mira que lo podemos separar de hecho en dos integrales. ¿Ok? Entonces atención esto sería un octavo ya vamos a terminar un octavo de quién? Un octavo de la integral de un medio. Panita pero este un medio que va aquí que va a estar multiplicando a todos pues déjame escribirlo afuera como uno sobre dieciséis ¿te parece? Es más fácil ¿cierto? Entonces ahí tú dices mira ponlo aquí afuera una vez un octavo por un medio ya de uno eso es uno sobre dieciséis ¿de quién? De uno más coseno de dos veces teta mira lo que voy a hacer pilas con esto yo no puedo colocar aquí de teta solo y ahí el signo de agrupación no está correcto ¿por qué? porque yo tengo que resaltar que todo esto está multiplicando por el diferencial que sería de teta ahí separamos en dos integrales y queda más práctico ya toda la integración que tenemos pendiente por hacer ¿sí o no? Entonces mira sería uno sobre dieciséis que multiplica la integral de de teta más uno sobre dieciséis que multiplica ¿quién? a la integral del coseno de dos veces teta si quieres haces cambio de variable ya tú ves como lo quieras trabajar ahí ya previamente también hemos trabajado ejercicios de este estilo en donde ya voy a escribirlo aquí arriba mejor ya aquí hacemos un cambio de variable al final esto es el seno ¿ok? el seno es la que se deriva y da el coseno entonces como tenemos aquí ángulo doble por por así decirlo entre comillas regla de la cadena inversa este dos se tiene que dividir acá porque cuando tú derivas el dos quedaría multiplicando afuera por regla de la cadena entonces necesitas quitarlo y ya ahí te voy a ir dando el indicio esto es uno sobre treinta y dos porque es uno sobre dieciséis por dos en el denominador ¿de quién? del seno de dos teta ¿ok? más una constante obviamente y la otra integral es simplemente teta entonces ven acá para que veas esto sería uno sobre dieciséis por teta ¿ok? uno sobre dieciséis por teta que es el resultado sin integral más ¿ok? el resultado de esta haz tu cambio aoreal si quieres haz u igual a dos teta entonces seno de u de u es igual a y bueno saca tu cuenta saca tu cuenta sería dos de teta y el dos pasa dividiendo esto al final sería uno sobre dieciséis por un medio que sería uno sobre treinta y dos seno de dos teta que de hecho te invito deriva seno de dos teta uno sobre treinta y dos por seno de dos teta para que ya queda uno sobre dieciséis coseno de dos teta y a esto mosca es una integral indefinida no se te olvide la bella y preciosa constante ¿ok? ahora hasta aquí podría estar bien pero es que nuestra integral inicial no era la variable no era teta así que no vengas tú la variable era x ¿te acuerdas? la variable para nosotros inicialmente era x y x era dos veces la tangente de teta pero para nosotros en el resultado mira quién sería teta y el seno de dos teta entonces aquí tú dices pero ya va espérate un momentico quiere decir que esto es uno sobre dieciséis ya teta habíamos dicho hace rato que era el arco tangente de x entre dos ahorita lo chequeamos pero como ahí tenemos seno de dos teta atención que el seno de dos teta es dos veces es el seno de teta ¿ok? dos veces el seno de teta por el coseno de teta y a esto se le suma la constante y ese dos que está allí multiplicando con este treinta y dos se cancela y me queda un uno sobre dieciséis otra vez y es un factor común que podríamos sacar para el ejercicio ¿no? entonces sería uno sobre dieciséis seno de teta por coseno de teta entonces se podría separar de esta manera ahora hace rato dijimos quién era teta quién era el seno y quién era el coseno lo voy a buscar mirándolo tenemos aquí habíamos dicho en este recuadro en nuestro todo nuestro cambio de variable quién era cada uno de ellos mira los tres aquí qué casualidad ¿no? y viene del triángulo rectángulo entonces en ese caso en ese caso para nosotros si esto es el seno de voy a ponerlos aquí arribita así si esto es el seno de teta es el coseno de teta este es el teta nuestra integral sería uno sobre dieciséis ¿ok? uno sobre dieciséis ¿de quién? de la arcotangente de x entre dos ¿ok? más uno sobre dieciséis del seno de teta por coseno de teta ven acá parque es algo que voy a hacer si yo voy a multiplicar seno de teta que es x sobre esto por una multiplicación por este otro que es dos sobre la raíz cuadrada cuando tú multiplicas todas esas fracciones mira que el dos y el dieciséis te queda un ocho en el denominador arriba quedaría entonces una x y abajo quedaría la multiplicación de dos raíces iguales sería esa raíz elevada al cuadrado es decir que se anularía la raíz ¿cómo queda entonces el resultado? a esto le falta la constante sería más c ¿ok? más nuestra bella constante c y a todas estas al final el ejercicio quedaría de la siguiente manera entonces un medio del arcotangente ya no sería uno sobre dieciséis porque este dos dijimos que se cancele y me quedaría un octavo mira que fue bueno no haber sacado factor común en tal caso ¿de quién? de x ¿ok? de x que está dividiendo esa x está dividiéndose entre x al cuadrado más 4 ya no sería entre la entre la raíz cuadrada ¿cierto? simplemente sería porque al final se están multiplicando esas raíces quedaría la raíz elevada al cuadrado y por eso quedaría x al cuadrado más 4 solita devolviendo el cambio variable y a esto le agregamos nuestra bella constante c hasta aquí ya tendríamos entonces nuestro resultado la integral ¿qué te parece? vamos a hacer un resumen vamos a buscar que la integral que nosotros queríamos era esta de acá ¿ok? tú tienes que sellar por así decirlo como cuando tú vas a sellar la carne en una parrilla tienes que sellar la integral diciendo mira pana lo que tú me estás pidiendo a mí es igual a esto ¿ok? y con esto colorín colorado ahí sí puedes decir que finalizaste este ejercicio no lo vayas a dejar en el aire porfa esta es la clave y es importantísimo entonces en este tipo de ejercicios tú tienes que tener cuidado de todos esos aspectos ¿qué teníamos ahí a la mano? bueno básicamente 1 entre ese polinomio bueno por fracciones parciales no daba aquí nos da un indicio de que es un cambio trigonométrico aplicamos nuestro cambio trigonométrico eso parecen sumas de cuadrados pitágoras ok sabemos quién es x sabemos cuáles son los catetos la hipotenusa sacamos seno coseno tangente por si acaso cuánto es el ángulo con la arcotangente sabemos el cambio variable lanzamos nuestro cambio variable trigonométrico y mira que de aquí por abajo fue pura trigonometría sustituir cambiar aquí pura trigonometría esto fue la única integral que en el fondo hicimos de verdad fue la única o sea cuál es la integral de coseno de 2 teta de teta y de ahí por abajo devolvemos el cambio variable se acabó apaguen las luces espero que haya quedado claro y te haya gustado el ejercicio tanto como a mí nos vemos en un siguiente chao muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro épsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase